Para seguir trabajando en nuestro proyecto Lo recomendable sería Que guardáramos nuestro Nuestro proyecto de Unreal Vaya En Github Github es una plataforma Open Source Bueno, actualmente creo que la adquirió Microsoft, no sé bien cómo está el rollo Ah, mira, lo podemos poner en modo oscuro Bueno Bueno, normalmente Lo vas a encontrar así, ¿no? Esto es nuevo lo del modo oscuro Ok, normalmente Pues te tienes Que hacer tu cuenta Bueno, normalmente es obligatorio Te tienes que hacer una cuenta Y lo que hace Es almacenar Vaya, todos los proyectos Que tú quieras En realidad no me acuerdo cuál es el límite de espacio No recuerdo si hay un límite de espacio Pero aquí puedes almacenar Las versiones de tu proyecto Todos los controles de versión de ellos Aquí tengo varios proyectos Que se pueden encontrar Varios test que hago Muchos Tienen que ver principalmente Con lo que trabajo con mis estudiantes Etcétera, ¿no? Hay mucho material de Unity OpenGL Motores de juegos Que hemos trabajado SFML Cosas de WebGL De React Etcétera Hay muchas cosas que pueden encontrar Aquí en mi En mi GitHub Entonces ¿Cómo le hago para ligar Un proyecto de Unreal Con Con GitHub? En este caso Yo voy a hacer una repo nueva Y le voy a poner Unreal Started Project Se llama Unreal Starter Project Se preguntarán Si es necesario Que se llame igual Que el proyecto de Unreal El repositorio Y la verdad es que no Pero Nada más por Seguridad Pues ponlo igual ¿Ok? Yo le voy a decir Que me lo genere Y bueno vaya Voy a copiar Todo esto que está aquí Puede ser esto incluso En una terminal Dentro de mi proyecto Yo te recomiendo O que lo haces Desde el Command Line O desde PowerShell Como tú quieras Yo lo voy a hacer Desde PowerShell Voy a utilizar La terminal de De Microsoft La terminal nueva Me voy a mover a la ruta De mi proyecto Unreal Starter Project Algo así Se llama Unreal 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 Project Unreal Ay Uy No lo tengo ahí Vayos ¿Dónde lo guardé guardado? A ver Vamos a ver Aquí en el En el Epic Launcher Que no me fijé Dónde lo guardé Una de esas Lo dejé en documentos O algo así Unreal 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 Está en Unreal Project ¿Sí? De hecho ahí está Disco local Ah Está en disco local C en documentos Bueno Eso no es Bueno No es buena idea Que esté ahí Me dan ganas De moverlo A ver Voy a cerrar esto En mi caso Porque me equivoqué Yo me equivoqué En el caso de ustedes No tienen que moverlo No se preocupen Lo que pasa es que Este es mi disco sólido Y no lo quiero llenar De cosas De basura Vaya Entonces Voy a cambiarlo De lugar Voy a quitarlo De aquí Y lo voy a poner En disco local De Documentos Unreal Unreal Project Justamente Ahí lo voy a pegar Bueno Una vez que lo moví Simplemente Lo voy a volver a abrir Nada más Para verificar Que no Que no dañe Nada De lo original No debería Simplemente Lo corté Pero bueno Nada más Para que vean Cómo funciona ¿No? En fin Me voy a salir Un real Aquí está El startup Project Ya me aparece Aquí Ok Aquí está Mi proyecto De un real Cuando lo abres Obviamente Tienes que cargar El mapa Y no No te va a salir Nada Y bueno Todo normal Ok Yo aquí tengo Ya Ya estoy adentro Aquí Ya me pude meter Todo este rollo Fue porque yo Lo puse en una carpeta Donde no iba No me fijé Que lo hice En un disco Donde no grabo Proyectos De hecho Vi varias cosas Que no deberían ir Ahí En fin Si instalaste Git Para verificar Que se instaló bien Utilizas el comando Git Espacio Guión Guión Versión Y ahí te va a dar La versión de Git Que estás usando En este caso Yo voy a agarrar Todo esto Aquí le voy a dar Al botón de copiar Le voy a dar pegar Y me va a decir Que haga un push Lo voy a hacer Si es la primera vez Que lo haces Te va a pedir Que pongas Usuario Contraseña O bueno Que pongas El email Y el username Y el username Luego te va a botar Un cuadro de Git Hub aquí Que te va a decir Ey Identificate Y ya te identificas Y aquí va a guardar Tu credencial En tu computadora Tan tan Entonces Ahí ya lo subí Bueno Ligue Vaya Este Archivo Con Con un real Le voy a hacer Un add file Aquí Create new file Y ese se llama Git Ignore Se va a llamar Esto Le voy a decir Que es El template De Un real Perdón Ya está escribiendo Unity Un real Lo pongo Y también Necesito Uno que se llama Git attributes .git 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 attributes Git attributes Este si Lo tengo que escribir De hecho Un real Git Attributes Por aquí En este Website Me parece Que fue Donde lo encontré No recuerdo Si fue ahí O fue en este Ah Este mero Igual Voy a dejar La liga De este website Se llama Estefan Estefan Perales No sé Cómo se pronuncia Espero Haberlo pronunciado Bien Bueno Hay que Hay que poner Este archivo Que es el Git attributes Que ayuda Que básicamente No se rompa Tu juego Cuando lo vas a subir Ok Commit Y Hay que instalar El git LFS Para instalar Git LFS Simplemente Vienes al website De git LFS Download Instalar Literal Instalar Tal cual Este Y Corres este Comando Una vez Que lo corres Se va a activar El git LFS En tu En tu Consola Y Tan Tan El git LFS Significa Git Para Para archivos Que están Grandes Literalmente Large File Storage Te ayuda A manipular Archivos Que son Muy pesados A veces Git se pone Medio tonto Cuando están Muy pesados Los archivos Entonces Yo Ya teniendo Esto instalado Y habiéndolo Instalado En la En la Command line Con este Comando Una vez Que lo Instale El LFS Aquí lo Vas a Pegar No Ese Comando El Git LFS Install Una vez Que hayas Instalado Esto Pegas Ese Comando Ahí Te va A salir Ahí Un mensaje Que está Activado Y corriendo Y no Se Qué Y Listo Es Todo Yo Ya Publiqué Estos Dos Archivitos Con La Información Del Git Attributes Este Entonces Voy a Descargar Esos Dos Cambios Porque Los Necesito Git Pull Ahí Está Y Voy a Decir Git At Espacio Punto Para Agregar Todos Los Cambios Del Proyecto Todos Los Cambios Git Comit Espacio Guion M Comillo Publish Project Ahí Está Mi Comet Es Como Empaquetar La Primera Agregación Y Lo Voy A Publicar Git Push Ya Para Arriba Tarda Un Momento Depende De Que Tan Pesado Sea Aquí Estoy Trabajando El LFS Como Pueden Ver Bueno Ya Lo Maniobro Ya Lo Subió Refresco La Página Y Listo Aquí Está Mi Proyecto Mi Source Code Aquí Está El Contenido Del Proyecto Las Configuraciones Aquí Está Todo Entonces Ya Te Quedó El Control De Versión De Tu Proyecto Listo Para Usarse